¡Un sol caer! ¡Un sol caer! Somos gente de trabajo, somos gente y a luchar Somos pueblo digno y fuerte, juntos vamos a triunfar Hoy es cuando, Bocenista, la bandera hay que unir Hoy es cuando, Bocenista, la venta Felicitaciones Don Edo y Felicidades José, muchas gracias Decirle al equipo de Bocen y mil gracias por la confianza depositada Y decirles que juntos hacemos la fuerza y haremos posible el cambio que nuestra Guatemala Que nuestro Xochiteteca necesita agradecerle a Patulúl por que nos abrió las puertas el día de hoy Y decirles que están cordialmente invitados a la gira Que nosotros titulamos como Jóvenes Tours Xochiteteques 2014 Mundialitos 2014, patrocinado por nuestro buen amigo Y nuestro próximo diputado por el departamento de Xochiteteques, José García Somos gente de trabajo, somos gente y a luchar Somos pueblo digno y fuerte, juntos vamos a triunfar Hoy es cuando, Bocenista, la bandera hay que empujar Jóvenes que están representando hoy la organización UCN La juventud es una fuerza, es una fuerza a la cual nosotros le apostamos A la que se les está dando ese espacio muy importante Ya que ellos pues definitivamente tienen sus ilusiones, tienen sus visiones Tienen su manera de pensar en las cuales nosotros Don Mario Estrada nos ha inculcado pues a que se les abra esos espacios Porque la verdad es que son en el presente de Guatemala Y si son en el presente de Guatemala hay que tomarlos muy en cuenta Muchas gracias UCN por la oportunidad que nos da de poder demostrar Que organizados y unidos se pueden hacer bien las cosas A como Dios quiere que se hagan Gracias a don José García también por la oportunidad que nos ha dado Uno, dos, tres, cinco, cinco, seis, siete, ocho Somos gente y a luchar Somos pueblo digno y fuerte Juntos vamos a triunfar Hoy es cuando, Bocenista, la bandera hay que empujar Hoy es cuando, Bocenista, la regla hay que cobertar Unión del cambio Hemos caminado con nuestra gente Y la gente se ha identificado con UCN porque somos un partido diferente Somos personas que estamos involucrándonos con la gente Nos estamos ganando el corazón conociendo sus necesidades Y hoy pues hicimos una caminata Que se pensaba una caminata pequeña Solo de los jóvenes Pero pudimos apreciar que habían ancianos Habían, sí, personas con limitaciones físicas Pero ellos dijeron Yo quiero caminar con ustedes Yo considero que eso es una muestra Que la gente que está con nosotros está porque Nos hemos ganado su corazón Y así invito a todos los amigos de Patululo Los amigos de Sustepec que se unan a este proyecto político Es un partido político con corazón humano Con conciencia de servicio Y donde ya pues las puertas están abiertas Para que ustedes puedan integrarse a lo que es UCN A niveles Sustepec Somos pueblo digno y gente Juntos vamos a triunfar Hoy es cuando Posenista La bandera